Buenos días a todos los que sobrevivimos de anoche, así que por acá estamos. Vamos a hablar un poco de trabajo ya que ayer hablamos de fiesta de manera excelente. Así que gracias a los organizadores. Bueno, ya está el reporte. Estamos hablando de cosas serias. La fiesta de fue algo serio. Ok, bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre el trabajo que hacemos en el Adres Council. En este caso, bueno, el reporte lo elaboramos de conjunto, bueno, con Ricardo Patala. Me dieron la tarea a mí de pararme acá, pero bueno, da igual. Entonces, bueno, rápidamente les comento. O sea, hacemos lo que es la función del Consejo de Direccionamiento de ICANN y que básicamente somos 15 personas, 3 por cada región y tenemos 3 funciones fundamentales que es aconsejar al Board de ICANN en temas relacionados con direccionamiento, seleccionar dos miembros del directorio de ICANN y seleccionar también a un miembro para el comité de nominaciones de ICANN. O sea, esas son básicamente las cosas que hacemos. Pero bueno, además hay que participar en otros grupos, en otras cosas y bueno, así nos vamos divirtiendo poco a poco. La plantilla actual del Adres Council son estas 15 personas que aparecen aquí por la región del ACNI. Los tres mosqueteros somos Ricardo Patala, Hartmut Glaser y bueno, un servidor. Así que cualquier duda o cualquier cosa sobre este trabajo, bueno, pues pueden ver a cualquiera de los tres. Este año, bueno, algunas de las actividades, ¿qué hacemos? O sea, básicamente tenemos todos los meses una reunión, una reunión mensual donde vemos todos los temas de momento. Hay algunas veces que hace falta hacer algunas reuniones de emergencia, hacemos teleconferencia de emergencia. Hay una reunión anual face to face que la hicimos en Buenos Aires en junio pasado durante la reunión de ICANN. Y bueno, siempre hay algunas otras actividades que desarrollamos durante las reuniones de ICANN. O sea, la próxima va a ser en Dooling dentro de unos días. ¿Qué hacemos realmente acá? Bueno, o sea, realmente trabajamos en lo que se llama la gestión de política. ¿Puede esto? ¿Eh? ¿Ya? Ok. Cuando más emocionado estaba me quitaron la audiencia. Bueno, entonces, bueno, cuando estamos hablando de políticas globales en materia de direccionamiento, es decir, para que se entienda un poco mejor, o sea, estamos elaborando la forma en la cual es, o sea, la comunidad de Internet, o sea, de los cinco registros, o sea, cómo nosotros le decimos a IANA que queremos que se gestionen las direcciones IP y los números de sistemas autónomos. O sea, cerramos básicamente esa formulación. Y como bien hemos explicado, o sea, es un proceso que básicamente es bottom-up. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues, todo comienza en el foro de políticas públicas del registro regional. Que, bueno, ayer estuvo sesionando y iba a sesionar dentro de un rato nuevamente. Todas las políticas que se aprueban a nivel de los registros regionales y que tengan, o sea, tengan posibilidad de convertirse, digamos, en una política a nivel global, pues esa política luego se lleva a los foros de política de los otros registros. Y si se aprueban todos los registros, bueno, se hace una unificación de criterios y se elabora ya como tal el texto final de la política que luego es ratificado por el board de ICANN. Y entonces, de esa manera, la comunidad de números, estamos hablando de los cinco registros, pues le decimos a IANA cómo queremos que se gestionen las direcciones IP. Así que, bueno, básicamente es lo que hacemos. En este caso existe todo, o sea, siempre hay un miembro de los representantes de cada región, siempre hay un miembro que se encarga de lo que es el grupo de facilitadores, que bueno, que tiene que ver un poco con introducir la política en las regiones y demás. Y en este caso, bueno, este año me tocó a mí la tarea y bueno, en este caso, de momento todavía no tenemos ninguna propuesta, ninguna política global en este momento en proceso, así que esta función no ha sido necesaria de momento. Entre estas actividades, bueno, este año hicimos la selección de, o sea, del asiento número 9 del directorio de ICANN, que es uno de los dos que postulamos desde el ASO. En la reunión de Lima nos habíamos quedado solamente en hablar de los candidatos, pero no hablamos de resultados. Entonces, bueno, el resultado de los seis candidatos que se presentaron, excelente. El resultado final fue Ronda Silva, de Arín, que bueno, sustituye a Rey Polsac en el asiento número 9 del board de ICANN. Y esto comenzará a partir del 6 de octubre, después que se celebre la Asamblea General de ICANN. En este año también, bueno, desarrollamos dentro del evento de ICANN en Buenos Aires, bueno, las reuniones face to face, que les había comentado antes, y bueno, hubo reuniones con otras organizaciones, con el board de ICANN, y sobre todo viendo estos temas que tienen que ver con la transición de las funciones de IANA. Algunos anuncios recientes, bueno, les comento que, bueno, Ricardo Patara es el vice chair del Adress Council. Así que, bueno, felicitaciones para Ricardo, que está haciendo un muy buen trabajo. También, bueno, felicitar a Harmut Glaser, que ha sido designado por el Adress Council para trabajar en el Comité de Nominaciones 2016. Así que, bueno, para Harmut también. Y bueno, la otra postulación, bueno, Fiona Songa, de AFRINIC, que está en representación de ASO en el programa de liderazgo de ICANN, que estaba participando por parte del ASO. Y bueno, lo otro que hemos estado haciendo es el análisis de los comentarios sobre el segundo, o sea, sobre ese segundo draft que transmitimos, que estuve comentando el primer día en el panel sobre la transición de las funciones de la IANA. Y entonces, me volvieron quitar el audio otra vez. No, no, todavía, todavía. Me quedó un slide. Entonces, bueno, ya por último, bueno, les comento en lo que estamos actualmente. Estamos comenzando el proceso de, o sea, de postulación para el asiento número 10 del board de ICANN y que, bueno, estamos realizando el llamado, el llamado comienza, o sea, la fase de nominaciones comienza a partir del 30 de septiembre hasta el 13 de diciembre del 2015. Bueno, ahí está el link donde pueden ver toda la información sobre el proceso. Y bueno, esperamos que esta vez también tengamos excelentes candidatos, como sucedió con el proceso para el asiento número 9. Y que, bueno, sin más, creo que cualquier otra información de interés, bueno, la pueden ver en el web de ASO, que es ahí, asoicandol.org. Lo pueden ver sin problemas ninguno. Así que, bueno, a la orden, cualquier duda, cualquier pregunta, pues, estamos por acá. Así que, si ya no hay más nada, me voy. Gracias. 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 Gracias.